Y con esta canción no queremos que nadie se me quede sin bailar Iniciamos Venga las brasas locas Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena la cumbia sabrosa El estilo y el sabor, sí Mi chamán que les pone Hoy, mañana, siempre Ya llegaron Peligroso de la cumbia Peligroso Javier Peligroso lágrimas Sniper Dileima Los que faltaron Puro peligroso, puro peligroso, pura peligrosa Venga Ya llegó Scrappy San Jerónimo Caleras Hoy, mañana, siempre La nogra en el corazón Que suene la cumbia De Sol Alonza De Doyenzi Y Anita Jiménez Ya llegamos La banda charatada Hérgio De Nueva York Yadel Estefany Sugar Mami Puppet Huevo Todos, todos, todos a bailar Brooklyn Barrio Mi carnalito Cero Yensi Un palazo de amadrazo Sí Venga para la clica de Nueva York Uy, de Yensi Javi, Brian, Chelly Kelly Castillo Lupita La Nati Mi carnal Cis La maldita Spore La Eli Borrega Yiser Venga para Caritas Ponce Alex Ingrid Para Marquisa Ese vancito Dreamer Michael Myers Lacey Marco Estéreo Ali Lioni La clica presente Elegidos César Juárez México IBC Arturo Juan López Hidalgo Escaraloso Marquitos Vázquez Alberto Sandoval Chiselle Sandaña Paragano Internacionales Soyallides Escrib Diseñas Dani Agulco Agua Inconregible Aguayo De Yey Mochilas Rodríguez Paulín El famoso Centro TV Hoy, mañana Siempre En la capital Mi chamaca Cindy Mi chamaca Cindy Como le eran de corazón Son, 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 son Quisiera decir Sé que te vas a arrepentir Pero ya no te besoja Llegados pariseos Los inseparables de la rumba Vámonos Hoy No somos Muchos Y pocos Somos el barrio más longo Para Schickler Mi chamo Yari Chema Sanda Para Mugre 27 Puro 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 Oye pero que Salsa Sabor Puro 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 Smiley Desde Manhattan En Mundo Milenown Milen Tcéndido de Bayor Juanito Live Para Smiley Esta noche Suena Palpes dejado Sonido Sís En su tercer anniversary Firmale Juanito Live Tócale quieto, tócale quieto, tócale quieto, tócale quieto, tócale quieto, tócale quieto, tócale quieto. ¡Ay, qué sabroso! Para la banda cumbaleras Que llegó desde Los Naila Mario Apoyando cumbalanacias Chavos rucos Y que tranza Pura pinche banda Cumbaleras ¿Qué hice para? Miren mal Para ser una estrellana Te vienen bien, por lo que soy Yoravario Brookly Venga para mí, Pox Sonra Jordi Castillo Príncipe El Lipi El Monqui Marquitos Rey Yadiza Juanito JG Tripe Sonrisas Cerco sobre el Sey Capulín Andrés Contención Melchor Grise Espíritu Chuy Para Miki Májica Suelas Rey Malverde Comara Zonra Y Yoravario Castillo Mi Chamaco Príncipe Tomas Pongos Pero bien pinche locos Valde a mí Y Valdea Matro Cristo Pepe Pide Muero Trae letrotas Y El Comalazo Palazo Conteno El Narraguiguis Un palazo para el chingón Palazzo 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 Navidad Van Guardia De parte del cine ¿Cómo es eso? Yeah Agrandemos Únicamente Estamos empezando A calentar Montones Vamos Señoras y Congresos Bienvenidos Juanito Live Presenta Palazzo Palazzo Palazzo